Hola, soy Roberto Araya, vamos a ver cómo comparar dos fracciones usando frecuencia. Vamos a comparar uno de cada dos contra uno de cada cuatro. ¿Qué es mayor? ¿Qué es más frecuencia? Imaginemos que mi papá me da a mí, cada dos días, dos días me da un dulce. Y mi mamá cada cuatro días me da un dulce. Aquí hay dos días, aquí hay cuatro días. ¿Quién me está dando más dulce? Bueno, claramente para comparar aquí, si tuviera que comparar, podría decir, y mi papá en cuatro días, ¿cuántos dulces me da? En cuatro días, hasta aquí me da uno. Y esto otro es lo mismo, en cuatro días me da dos, y este en cuatro días me da uno. Ese realmente me está dando más mi papá. Y por lo tanto, uno de cada dos es mayor que uno de cada cuatro. Y por lo tanto, uno de cada dos es mayor que uno de cada dos es mayor que uno de cada uno de cada uno es mayor a spouses. Porque el trabajo que uno de cada uno es mayor que uno de cada dos es mayor que olika.